No entiendo, acá en Maipú hay fiscalización de velocidades, pero todavía no entiendo cuál es el cartel que hay que usar. Si el de 60, ese dice 60, y este dice 80. Ese dice 60, y ese dice 80. Y el cartel está, allá está la camioneta, 60 metros. ¡Qué hijo de puta! 60 metros. Ahí está el cartel. Ahora le voy a preguntar a vos, cuál es el que hay que usar. ¿Cuál cartel hay que usar? Ahí le voy a preguntar vos, quiero saber. Ahí le voy a preguntar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué cartel hay que usar? ¿El de 60 o el de 80? ¿Eh? Decime, ¿cuál cartel? ¿El de 60 o el de 80? ¿Qué velocidad hay que pasar? 80, señor. ¿Y por qué ponés el de 60? No, no, por... ¿80? ¿Por acá de 80, está seguro? ¿Eh? ¿Pusiste mal el cartel? Che, escuchame. El error de ustedes es bolsillo nuestro, ¿entendés? Pusiste mal el cartel. ¡Ay, qué lo parió! Pusiste mal el cartel. Che, el error de ustedes acá de Maipú, ¿entendés? Es platita nuestra, ¿eh? Sí. ¿Sabés? Ah, otra cosa más. ¿Vos viste lo que pasó con los dos autos que pasaban anterior? Sí. Che, flaco. ¿Vos viste los dos autos que pasaban anterior? Sí, fijate qué hacemos. Casi más se mataron por la frenada. ¿Entendés? Después decime cuál es, ¿sabés? A ver, a ver, no sé quién carajo es de acá. Voy a decir para acá. Chau, loco, suerte. Laburen, recauden bien, ¿sabés?